Vamos a calcular los tiempos, o sea, que da ajuste. ¡Tú! A ver, a ver, voy a quedar la primera de cambio. No, 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 no. ¡Vamos a pegar! Ha eliminado, queda todo. Has terminado la ronda anterior y ya has empezado a... ...puedes matar. Ya. Yo ya no pierdo más. ¿Qué has rolido? Y el loot. Ya... Ya ha perdido la primera. Ya ha gastado como mil. ¡Uff! Ya no pierdo más, me cago en todo. Me cago en todo. Ya está. Modo campeonato activado. Tip-up. Imagínate que somos un equipo de eSports profesional. Sí, aquí no hay que dar... ... tu brazo a torcer. Imagínate que te están viendo miles de personas que confían en ti. ¿Sabes? Y dicen, no hay que ir. Y Dani y Jaime son tus personas... Son todos tus esperanzas, ¿no? Son dos esperanzas, ¿no? Son el dúo de lolitos, de Fall Guys. Ah, voy, voy a jugar. ¿Qué vas a hacer? Ok. Oh, weoc. ¡Bge! Ah, vamos, venga Venga, venga Ah, hay uno en el Metal Gear Que se llama Ocelote, en inglés Que tú sabes que el ocelote es un animal Un animal, sí Pues hace Cuando se enfada O como que se viene muy arriba Hace ¿Qué dices? Sí, y yo digo Si vieras a el Dani Diría, este es como Jaime, es otro gato Ah, sí Y de pronto Se viene arriba y me va Hablando de gato, lo escucho Por las noches Porque ya te he contado más de una beca Y un gato por aquí Y nada Lo escucho así por las noches Lo escucho así Por eso lo lleves, este Se tiene Mántame Casi sin más, ¿sabes? No me van a agarrar No me van a agarrar Que claro, como no es una hamburguesa Pues... Sí, sí, me tienen un poco Ah No, 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 no No te vio Pues nadie salió ni nada A lo siguiente No No, no, no y y y y y y y y No, no se elimina nada Se elimina a una vez No, no, no Corre, dale, date por el nervioso Esta hamburguesa es que engorda, ¿sabes? ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Que nos quedamos sin aire ya, eh! Sí, 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 yo estaba ahí... ¡Vamos! ¡Ya te entiendo! No, no, si estás cuando vas corriendo y vas pegando ya resofrido de... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sido brutal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! Por algo somos jugadores profesionales, coño Porque solemos gestionar esas situaciones La verdad que sí Situación de presión Bueno, pero no de presión Luego vas al médico y te dicen... Listo, pero si tú estás bien... ¿Por qué? Yo creo que la gente... Si tú estás bien, ¿por qué? Ese, empúcame, empúcame Esa, ese, buenísima, buenísima Vale, buenísima, buenísima T입amos ese ¡No! Vale, apó ej택ar 5 2 6 Pasamos 6 Vas a matar el siguiente ¡Ajate! Sike El otro ya sabe lo que le espera, por eso está corriendo. Tiene miedo. No va a tirar, no va a tirar eso. Aguanta, aguanta embestida, aguanta embestida. Madre mía, madre mía, madre mía. Aguanta embestida. Vale, vale, ha caído, ha caído. Vale, vale, a por ahí, a por ahí. Venga, ven aquí. Vamos. Vamos, Gen, Gen. No, no. Vale, aguanto. He aguantado, ya he aguantado. Ya se ha caído. ¿Qué hacemos? ¿Quién se lleva la corona? Ay, mierda, no puedo dar cuenta de esto. Venga, aguante más, aguante más. Venga, vale. Se caen todas. Mira, había una que no se caía. Ay. Fuck. Bueno, pero ha estado bueno, me pego a broma.